Es del agua, tío Cristian ¡Ey, n***! Teníamos dos de los pies, ¿eh? Lo que te digo ni a tu familia son los lazos La vida son etapas y todo se paga a plazos Cuando sienten... ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Wooooooo! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!